¿Qué hace que la fotografía de una barda de adobe o los instrumentos de una banda ausente sean tan importantes para la fotografía mexicana? Sin duda la mirada del fotógrafo, pero no de cualquier fotógrafo, son las fotografías de Juan Rulfo. Villoro dice que no ha existido en la vida real un campesino que hable como en los textos de Rulfo. Sin embargo, nunca un campesino se ha escuchado tan auténtico como en los textos de Rulfo. Lo mismo sucede con sus fotografías. Nunca el México se había visto tan auténtico como en las fotografías rulfianas. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que lleva las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!